...mejor a seguir el ritmo y la lectura de los textos. No distribuir elementos correctamente, ¿se acuerdan que en un minuto usamos herramientas del PowerPoint para poder ordenar los elementos, que no nos quedaran... A veces alineamos a la izquierda, a la derecha o arriba. No usar contraste y jerarquía. Dejar todo el mismo color, o dejar todo del mismo tamaño, que eso no es lo que queremos, porque queremos decirle al lector, entre comillas, oye, esto es más importante, esto quizás menos relevante. Cuando ustedes leen el diario, el título queda muy claro, hay una bajada y después va el texto. No diseñar pensando en cada ocasión, lo que veíamos antes. O sea, no es lo mismo hacer un keynote que hacer una presentación por una clase. No aprovechar los títulos para comunicar algo. Los títulos son súper importantes, esto quizás no lo vimos tanto. Son súper importantes porque es lo primero que su lector va a ver. A menos que usted ponga una imagen, algo particular, pero probablemente el 80% de sus slides, el título va a ser lo primero que va a ver. Entonces, el título no puede ser una frase, perdón, una palabra. Tiene que ser algo donde a él le quede claro lo que está en esa frase, ¿ya? No agregar énfasis a los números gráficos, es algo que vamos a ver hoy día, y no diseñar la slide, que eso ya es algo más conceptual. O sea, ¿por qué estoy haciendo esa slide? ¿Qué quiero que pase? ¿Por qué? ¿Y cuál es el objetivo que yo tengo? El objetivo es que él entienda los números que están detrás, que recuerde algo que dije, o quiero hacerle un punto, voy a inventar algo, quiero hacerle ver que las ventas van cayendo, y quiero explicarle las razones del porqué. Lo súper importante es que cada slide ustedes la piensen así, ¿por qué la estoy haciendo? ¿Por qué la hice? ¿Qué es lo que quiero demostrar? ¿Y qué es lo que quiero lograr con esa slide? También vimos algunos casos que ustedes los van a tener, yo les contaba estos casos en resumen de buenos layouts, les mostraba diferencias que hay entre un layout mucho más conceptual y uno mucho más como formal, lo importante, lo bien que se ve en las slides cuando se manejan bien los textos, vimos una slide muy bonita diseñada, pero que esta también la de la izquierda cumple, a pesar de que no es tan bonita, pero muy ordenada, vimos esta que no nos gustó mucho, y ojo con esta, porque con esta me gustaría que trabajáramos en algún minuto, y vimos buenos ejemplos de cómo diseñar o destacar textos, perdón, en números. También vimos este ejemplo que no son bonitas slides, porque quizás les falta un poco de diseño, de diseño digo de trabajar mejor los colores, quizás la tipografía, pero tienen súper buenas estructuras, esta estructura de cruz, por ejemplo, que ayuda mucho al lector. Quizás un diseñador les podría decir, ya, pero no es bonito, porque por eso puede ser una mejor imagen, claro, pero pensemos que, recuerden que esta presentación se llama diseñando aunque no sea script jokes de alguna forma, porque en el fondo queremos también ser concretos en la práctica, en la práctica ustedes no pueden dedicarle a todas las slides, horas de diseño, o sea, tienen que ser cosas rápidas, efectivas y que funcionen, eso es como lo principal que queremos hacer, ¿ya? Claro, vamos a compartir toda la información, recuerden, si tienen preguntas, me las van dejando al tiro en el chat, ¿ya? La semana pasada empezamos a trabajar con un archivo, ¿de acuerdan? Yo les voy a pedir, si es que pueden montar de nuevo ese archivo, no sé si lo tienen, si no lo tienen, yo se los voy a dejar inmediatamente acá, espérenme, un segundo, no, 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 aquí se los voy a dejar en el chat, para que ustedes entren, pero bueno, ahí dije, esto, díganme si pueden entrar o no, dije una, una carpeta, yo voy a entrar también, para que estén viendo lo que se ve, aquí está, deberían ver eso más o menos, yo dejé aquí la clase, porque ustedes la tengan, pero igual se la vamos a mandar, pero, pero me interesa que bajen este que se llama archivo de trabajo, este, archivo de trabajo PPT, ¿ya? Bájenlo para que ustedes lo tengan, y vamos a hacer un par de ejercicios más, antes de entrar al ejercicio que me interesa que puedan hacer, ¿ya? Esto es lo que hemos trabajado la vez anterior, ¿se acuerdan? que habíamos tomado este texto, esto, bueno, si querés terminarlo, habían trabajado este texto, nos pasaron este texto, así, un ladrillo de texto, y nos interesa mucho, nos interesaba mucho poder arreglarlo, y, hicimos cosas de este estilo, ¿ya? Trabajamos en un subtítulo, mejoramos, agregamos un título, le dimos jerarquía, mejoramos, ¿se acuerdan? Trabajamos el interlineado, también este cuerpo de texto, que es bien denso, porque no es fácil bajar este texto, también, mejoramos lo interlineado, le dimos jerarquía, ¿cierto? a la frase inicial, y claramente mejoró respecto a esto, ¿cierto? Porque aquí claramente no sé qué leer, acá ya sé, que hay un título, un título que explica lo que viene, y hay cuatro puntos, y me puedo mover por ahí, ¿ya? También hicimos este otro formato, en base a este mismo texto, que obviamente eliminamos un poquito de texto ahí, pero fuimos trabajando con los íconos, y les decía que los íconos le ayudan bastante a que puedan expresar una idea bien gráfica, y siempre funcionan bien los íconos, ¿ya? Esas son las otras que yo hice después, ¿sí? Aquí usé imágenes en vez de íconos, ¿ya? Las imágenes blancas son bien atractivas, como que a la gente siempre le gustan, ustedes tienen que ver, si pueden usarlas, porque muchas veces, si trabajan a lo mejor en una empresa, no pueden usar cualquier tipo de imagen, pero si pueden, yo creo que estas imágenes aquí, con fondo blanco, siempre funcionan muy bien, ¿ya? Estos fueron algunos ejemplos que hicimos como de portadillas, ¿ya? Hice varios ese día, pero aquí me acuerdo estos dos. Claudio, pero ahí me pregunta, ¿de dónde sacan las imágenes? Muy buena pregunta, Claudio, y de verdad, como yo les decía, la idea de este taller, es que ustedes puedan hacer esto con la herramienta más básica, y yo busco todo en Google, para ser bien honestos. Obviamente hay veces que, por ejemplo, cuando he hecho presentaciones, podría contar algunas veces, me lo voy a hacer para el gerente, ahí comprábamos las imágenes, ¿ya? Pero cuando son cosas internas, cuando son cosas que ustedes saben que no hay cosas comerciales de por medio, yo las busco en Google, ¿sí? Ahí no creo que no hay problema en eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de un auto, simplemente voy a poner cualquier cosa, voy a poner Nissan, ¿ya? Si yo busco acá, me voy a imágenes, claro, ahí me sale de todo, pero ahí empiezan a haber unos truquitos, por ejemplo, si yo, déjenme cerrar acá mi correo, con este, y, no sé si te vas a dejar de ahí, Pero fíjense que aquí hay un montón de opciones que me da imágenes de Google, entonces, por ejemplo, me dice el tamaño, el color, entonces cuando yo le digo color, transparente, inmediatamente me da opciones de imágenes que tienen el fondo, que no tienen fondo de ciertas formas, no tienen fondo, entonces, por ejemplo, esta imagen, yo la puedo arrastrar aquí, la copio, la dejo acá en PowerPoint, no me la tomo, ahí sí, la dejo acá en PowerPoint, y está, ¿ya? voy a borrar la manzana, entonces aquí tengo, tengo su imagen en, con fondo transparente, es muy práctica la imagen con fondo transparente, son muy prácticas, porque ustedes pueden, ponerlas donde quieran, sobre fondo blanco, pero de color también, entonces, yo siempre he estado a usar imágenes con fondo transparente, ¿ya? de hecho cuando, de hecho también podrían poner aquí PNG, que es una extensión que estoy usando mucho hoy día en internet, porque tiene mucha compresión, y funciona, son mucho más libres en las imágenes, y tiene fondo transparente, a diferencia de la JPG, entonces aquí también, ustedes pueden encontrar, pueden, pueden encontrar otra, este, aquí es importante, miren, fíjense que esta pesa, mide 1.500 por 8.43, es una imagen bien pesadita, entonces si ustedes van a usarlo, como lo usé yo aquí, para este tipo de cosas, les conviene una imagen más chiquitita, porque si no su PPT va a quedar muy pesada, ¿ya? Entonces ahora, si lo van a hacer aquí, por supuesto que conviene usar una imagen, o sea, pueden usar una imagen un poquito más grande, ahí no habría problema, vamos a ponerla acá de nuevo, ahí está, entonces claro, ahí queda súper bien, voy a agrandar esto, claro, esta imagen se ve perfecta, porque la imagen es muy grande, ¿ya? Entonces, queda súper bien. No sé, voy a cambiar un poco este slide, para, para mostrarles, no es el foco de ver las imágenes, pero como lo preguntaron, lo quiero preguntar bien. Ahí está, entonces, ya. Ahora, una cosa importante, voy a, no sé si Claudio respondí bien lo de las imágenes, o quizás hay otra consulta, si no, me la hacen nada más, ¿ya? Yo busco en Google realmente, y lo que sí me preocupa, que sean imágenes que tengan buena calidad, ¿ya? Y cuando me refiero a buena calidad, me refiero a que, por ejemplo, es difícil ver la calidad en el buscador, pero una imagen que, voy a poner aquí, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, centra, entonces voy viendo esta imagen, veo que mide mil, mil píxeles de ancho, debe ser una buena imagen, esta mide 600, eso me sirve para algo más chiquitito, no la puedo agrandar mucho, no la puedo usar en la pantalla completa, sigamos viendo, a ver, esta mide 640, no me va a quedar muy bien en pantalla completa, tampoco, ¿se fijan? Aquí ustedes pueden ir viendo, voy a buscar otra cosa, porque las de auto siempre tienen buenas resoluciones, por ejemplo, si busco árbol, voy a poner esta aquí, este es un GIF, ¿se fijan? Mide 360, o sea, es una imagen chiquitita, o sea, esa es una imagen que yo puedo usar, de hecho es un GIF, puedo usar como un ícono, así como reemplazando un ícono, no la puedo usar en la pantalla completa, porque si no, pasa que es que, voy a dejarla acá, ahí está, bueno, esta imagen es mala, porque es de Minecraft, yo creo, entonces, obviamente está pixelada, porque así es el juego, ¿ya? pero no es una imagen que tenga buena claridad, porque es muy chica, entonces, si yo la muestro grande, no sabe mucho el efecto, pero no importa, se fijan que se ve mal, porque es una imagen de 300 píxeles, que no puedo agrandar mucho, es una imagen que yo tengo que usar, como reemplazando un ícono, además que piensen ustedes, que estamos hoy día en, haciendo muchas cosas por videoconferencia, ustedes tienen computadores, que generan, o sea, ven todo por su parte del computador, general tiene buena resolución, no están viendo esto en un telón a 5 metros, que ahí la resolución a veces se pierde, hoy día, tienen que hacer cosas con mejor resolución, y buscar fotos de buen, yo creo que de buen tamaño, obviamente pueden haber fotos de, el tamaño no tiene que ver con la resolución, pero en el 99% de los casos, una foto de gran tamaño, se va a ver mejor, obviamente si hay un diseñador acá, me va a contadecir lo que dije, porque no expliqué en detalle, los conceptos de las resoluciones, pero es para hacerlo en simple, entonces claro, esta me serviría, como yo les decía, aquí por ejemplo, como para algo, como para algo de este estilo, no me sirve mucho más que para eso, ¿ya? Ya, vayamos a lo que me interesa hoy día, que es trabajar con tablas, ojalá tengan esta slide en su, si es que me van siguiendo, si no, perfecto, ¿ya? De que hay una tabla, y eso nos toca a todos trabajar en tablas, si trabajamos en empresas, me imagino que la gente que trabaja en ciencia, la gente de venta, si hago clases, siempre voy a usar una tabla, ¿ya? Y las tablas tienen, de hecho, es uno de los grandes inventos del diseño, esto de las tablas de doble entrada, porque permitieron, de alguna forma, consolidar información, y poder, poder analizar información de manera súper, súper simple, y resumir datos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que las tablas generalmente no las manejamos muy bien, ¿ya? Y a veces no, no mostramos cómo debería ser, no ayudamos que el usuario, que entienda los puntos importantes, los más relevantes, y sobre todo, nos destacamos cosas, y eso es lo que queremos trabajar. Acuérdense que mi guía, voy a dejar esta guía de, de, de un tercio, de dos tercios, ¿ya? Perdón, de tres tercios, tres tercios, ¿ya? Voy a agregar una guía al medio, ¿se acuerdan cómo agregamos guía? Simplemente copiábamos otra guía, o bien, botón derecho, acá, agregar guía vertical, ¿ya? Yo voy a eliminar esta guía, ¿se acuerdan cómo eliminamos? Esta la tiro para la izquierda, para la derecha. Ahí, pongo el mouse, y se va. Entonces pongo aquí la guía al medio, porque siempre es importante saber dónde están, mis, los puntos cardinales, el medio es súper importante. Entonces aquí tengo esta guía, ¿ya? Yo voy a cambiar, tengo acá este texto, como yo les decía, siempre yo separo los textos, en los, en los tipos de, de, en los tipos de, de contenido, digamos, que van a ser, y después voy a tener un subtítulo, un título, y un cuerpo. Voy a sacar ahí los espacios que me quedan, este va a ser mi cuerpo, yo lo voy a dejar aquí, voy a tratar de alinearme siempre a la guía, ¿ya? Aquí, bueno, en siquiera tengo la zona de seguridad, voy a, ¿se acuerdan que trabajamos con, con tipografía, y hablamos de las tipografías de la anterior, hablamos de SGOE, de robot, y les dije, voy a embajar, yo voy a usar una del sistema, voy a usar, voy a usar SGOE, ¿ya? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Entonces voy a explicar un poco acá, quizá aquí está la explicación de esos datos, me quedo un poco. Bueno, una pregunta que a veces me hacen, ¿cuál es el tamaño mínimo que debería tener una tipografía en PowerPoint? O en una slide. Es una buena pregunta, yo creo que eso cuesta responder con un, con un número así como, es 15 o es 14, yo creo que en general, los títulos deben andar, deben andar ahí por entre los, dependiendo del tipo de, de formato que sea, si es keynote, presentación, menos de 28, no, ya les va a quedar muy chico, si es un slide o con un apoyo, se pueden dar ahí un, pueden llegar un poquito menos, quizá a 20, a 18, si es que ustedes engruesan la letra, pero nunca un título podría tener 16 o 14, ya ahí están haciendo un documento al final, están haciendo un documento en una slide, entonces nosotros lo vamos a dejar en 24, ¿ya? y vamos a ocupar también nuestros subtítulos, fíjense que aquí alguien me podría decir, oye, ¿por qué no generar algo más, no sé, más entretenido, de repente el título de otro lado? A mí me gusta mucho seguir lo que hacen los diarios, porque en el fondo los diarios, de alguna forma, han generado un estándar de, de editorial, de diseño, que es muy práctico, así que cualquier persona, entonces, yo siempre sigo esa lógica de, que esto se parezca un poquito a una revista, un diario, porque nos ayuda mucho, y no tenemos, sobre todo cuando no tenemos, cuando a lo mejor no tenemos, tenemos menos recursos gráficos, ¿ya? Yo voy a generar aquí algo así, y voy a hacer la, ya, miren, aquí voy a hacer algo, esto puede haber quedado así, obviamente la tabla hay que mejorar, la tabla la voy a trabajar ahora, pero voy a hacer algo, voy a copiar este texto, y lo voy a pegar, ¿ya? Supongamos que tengo algo así, me enfrento a esto, tengo esto que presentar, tengo mucho texto, claro, yo podría hacer aquí esto, ah, bueno, voy a bajar un poquito este texto acá, voy a poner la tabla, pero igual este texto no queda bien, porque en el fondo, es muy baja la tipografía, y lo malo es que no se lee bien, no ayuda el lector a leer acá, porque alguien tendría que leer todo esto, entonces, hay una técnica que podemos hacer acá, como un pequeño truquito, no es un truco, pero una técnica, es recurrir a las columnas, ¿ya? Entonces, yo puedo, esta caja de texto, generar aquí, dos columnas, ¿ya? Dos columnas, ahí está, dos columnas, ¿se fijan? Y esto ya me ayuda un poco, ahora, no me quedó tan bien aquí, porque en el fondo quedó muy pegado, entonces aquí yo lo manejo, voy a más columnas, y le doy algo de espacio, ahí está, ¿se fijan? Entonces, generé acá, voy a mostrarlo así, generé, dos columnas, con un texto que era un poquito denso, quizás te no sea tan denso, pero yo traté de hacer un denso para que ustedes vieran, pero eso ayuda mucho al lector, porque el lector, va a partir leyendo esta parte, a ver si puedo sacar el puntero, va a leer esta parte, y luego va a saltar acá, la otra forma, hubiese tenido que leer todo esto hasta aquí, probablemente cuando va a la segunda línea, llega acá y se pierde, y no sabe dónde es la segunda línea, aquí le ayudamos al lector, y esto queda mucho más ordenado, ¿ya? Vamos, pero lo que nos interesa, vamos a la tabla, ¿sí? Y la tabla, obviamente son datos ficticios todos, ¿qué quiero hacer primero? Voy a hacer una tabla, de manera de que me quede visualmente más atractivo, ¿ya? Y aquí hay algunas técnicas para que nos queden visualmente más atractivos, ¿ya? Lo primero es que centremos todos los datos, ¿ya? Cuando tenemos datos, cuando tenemos poquitos datos, quedan mejor si los alineamos al centro, ¿ya? Y en general también, lo que yo recomiendo siempre, es seleccionar todos los datos de la tabla, irme a disposición, y centrar todo aquí, centrar todo verticalmente, ¿ya? Ustedes pueden decir, oye, pero imperceptible ese movimiento, pero, pero obviamente ordena mucho, y alinea, entonces todos los espacios son iguales, y eso ya les da un poco más de armonía, y se empieza a ver visualmente mejor su tabla, ¿ya? Y después nos vamos al diseño, y lo que hago siempre acá, es, sacar los bordes, ¿ya? Yo primero saco los bordes, y después los vuelvo a poner, saco los bordes, ¿ya? Y acá hay otras opciones que son bien interesantes, igual que nos ofrece PowerPrim, por ejemplo, pueden dejar una fila de encabezado, entonces automáticamente la primera fila cambia de color, ¿ya? ¿Se fijan? Lo que ya, ya les ayuda un poquito, ¿ya? A diseñar, también pueden tener filas con banda, que en el fondo significa que cada, cada color, tiene un, perdón, cada fila tiene un color distinto, y esto es muy práctico, porque en el fondo, esta tabla ya sí, nos queda un poco mejor que lo que había antes, porque yo le ayudo al lector, a ir siguiendo el análisis por cada fila, ¿se fijan? ¿ya? Y obviamente sé que la primera fila, tiene solo contenido, solo encabezado, ¿sí? Lo único malo que tiene filas con banda, es que tiene poquitas opciones de colores, son solo las que aparecen acá, es difícil generar opciones adicionales a esas, ¿ya? Vamos a trabajar con filas con banda, y vamos a mejorar un poquito este texto, ¿sí? Entonces aquí, obviamente la idea es que el texto sea, similar a los que yo ya he usado antes, estaba usando CBOE, y aquí claramente esto está muy grande, entonces lo vamos a esticar un poco, y lo vamos a dejar, los números en 12 más o menos, ahí está, en 12, ¿ya? Como esto, no me queda, me queda muy chico también, aquí, a veces no tengo que agrandar las fuentes, sino darle más peso, más volumen, con desgrisa, ¿sí? Y aquí empiezo a ajustar esto, y ya claramente esto se ve un poquito mejor, ¿ya? Se ve un poquito mejor, ¿sí? Lo malo de esto, es que no he definido todavía ni un énfasis, voy a arreglar también aquí esto, porque me queda igual, ¿ya? Ahí está, ¿se fijan? Ahí achiqueé mucho la letra, pero en el fondo le di más peso, y eso ya ayuda a que se vea un poco mejor, ¿sí? Lo malo es que no estoy destacando nada, lo importante es que siempre yo destaque algo, a lo mejor yo voy a mostrar aquí el crecimiento, eso me importa destacar, entonces, yo voy a mostrar, esto lo voy a, le voy a generar un, un borde arriba, y un borde abajo, para darle algún tipo de énfasis, o sea, yo sé a lo mejor, ahí yo le digo al lector, que ve inmediatamente, esa, esa columna, esa fila, y a lo mejor también yo puedo dejar esto en negrita, y darle un cierto, voy a darle otro color, como para destacar más aún esto, ¿se fijan? Entonces, ya claramente ahí, yo este lector sabe que tiene que mirar esa fila, que es la que me interesa que él mire primero, ¿ya? Y los otros datos son adicionales. Alguien puede decir, bueno, pero yo no me interesa destacar una fila, quiero que él vea todos los datos, ¿ok? Entonces, vamos a generar otro, otro formato, donde, esta vez, no voy a usar los filas en bandas, no voy a usar un color en particular, sino que, y no voy a darle ningún borde, perdón, ningún borde, y voy a darle a todos los elementos la misma, la misma jerarquía. Entonces aquí, voy a sacar esto de negrita, ¿ya? Y voy a darle otro tipo de borde. Y aquí, fíjense, aquí yo puedo trabajar, tengo un montón de opciones de borde, voy a hacer el borde horizontal, ¿ya? Y, y la voy a cerrar, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Ya? ¿Fíjense? Claro, podría seguir trabajando esto, para que me quede un poquito mejor diseñado. A lo mejor voy a cambiar el color de la pluma, para que en el fondo, sea de los mismos colores de la tabla. Se fijan, entonces aquí nuevamente, borde interno, horizontal interno, y ya tengo los colores, más definidos, de acuerdo a los colores que yo estoy trabajando. Si la tabla me queda muy chica, la puedo agrandar ahí, ¿ya? Lo malo es que no se agrandan las tipografías, eso quizás no es tan bueno de favor, porque cuando tengo que manejar los tamaños de tipografía, no me ayuda mucho. ¿Ya? Aquí a lo mejor, esta tipografía no es tan buena para esto, podría buscar otra. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan buena? Para que entendamos el concepto, porque en el fondo me ayuda poco a destacar. Entonces a lo mejor aquí me viene bien una semivolt. ¿Se fijan? Por eso yo les decía que cuando ustedes, si buscan tipografías distintas, daten de que sean de sistemas que tengan hartas fuentes, hartas familias, por ejemplo, como la Roboto. ¿Ya? Y esto lo voy a destacar un poco más. ¿Se fijan? Ahí tengo eso. ¿Ya? También podría destacar, a lo mejor una columna, de repente yo quiero decir, oye, no, que quiero que veas los datos de esta red social de Instagram, perdón, bien digo, de Instagram. Entonces a lo mejor le doy un color de fondo, y cambio el encabezado. ¿Ya? Entonces claramente ahí, los usuarios van a ver, van a mirar mucho más, van a ir primero a su vista a Instagram, van a revisar estos datos, y luego van a seguir revisando los ojos, ¿ya? La otra columna. Otro formato que podría hacer, a lo mejor si alguien quisiera hacer esto con colores más, como contraste, es decir, a lo mejor quieren las celdas de colores, y las tipografías, claras. ¿Ya? Yo no recomiendo mucho hacer eso, porque en el fondo creo que, creo que es un poquito más, quizá uno está más acostumbrado a ver datos sobre fondo blanco, pero, es cosa de que, eso ya depende de ustedes, lo quieren comunicar, y los estilos de su marca, o cómo ustedes van comunicando, ¿ya? Entonces, aquí nuevamente le damos formato, y obviamente hay que dar vuelta todos los colores. ¿Se fijan? ¿Ya? También queda superviven cuando ustedes trabajan una línea muy gruesa, por ejemplo, cuando le voy a dar tres puntos, y, pero esto lo dejo blanco, ¿se fijan? Entonces, pareciera que cada línea es como un elemento, como una caja, entonces eso también queda bien atractivo, en caso de que tengan que usar recursos para ir destacando cosas aquí, quizá, este también debe haber quedado destacado, aquí, ahí sí, ¿se fijan? Entonces queda todo como elemento, como elemento diferente. Yo no recomiendo mucho, insisto, usar fondo de color para números, pero, insisto, eso depende de ustedes. Aquí también podemos aumentar el nivel de la, de la sangría, ¿para qué? Para que esto no nos quede como volando, ¿se fijan que ahí? Esos son los tallos que hacen que se vean feitas, esas son las cosas, que en el fondo esto queda muy pegado al margen, entonces yo le doy un poco de sangría. Otra forma de hacerlo también, es que yo me vaya, yo seleccione esta, esta columna, y me vaya aquí a márgenes de la celda. Entonces me voy a márgenes personalizados, y yo le digo que el margen de la izquierda sea un poquito más grande, ¿se fijan? Y ahí, y ahí voy, trabajando eso. Ahí voy a poner como, voy a regarle un título a esto, de introver indicadores. ¿Ya? Y como quiero que sea igual que este, ¿se acuerdan? La escoba, es como mi mejor amiga. ¿Ya? Y esto, el título sí puede ir centrado. ¿Ven? Entonces, claramente, ah, lo malo es que no guardé la, el original, pero claramente, esto, o esto, o incluso esto, está harto mejor que lo que nos llegó originalmente, porque era una tabla con las líneas cuadriculadas, que en el fondo no destacaba nada, y no ayudó el lector. Aquí el lector sabe que tiene que leer esto de esta forma. Tiene que leer esto de esta forma. De aquí hacia acá. Perfecto. De aquí hacia acá. Ok. De aquí hacia acá. Y yo creo que lo vaya viendo así. ¿Ya? Alguien podría decir, oye, Giovanni, pero igual yo encuentro que que a veces se pierde poco, que esto son tres columnas. ¿Qué podríamos hacer ahí para destacar? Pero sin perder esta, como este diseño. Bueno, ahí lo que podríamos hacer es agregar un, un margen, perdón, un borde un poco más tenue. ¿Ya? un poco más tenue, a lo mejor de menos puntos, ahí, de menos puntos, blanco, perdón, ahí sí. ¿Ya? Como para separar cada red. ¿Se fijan? También podemos hacer eso. Y incluso, si alguien quisiera hacerlo, también podría hacer esto más grueso, y aquí aplicar todos los bordes, y que cada, cada, digamos, celda sea como una caja independiente. Tampoco creo que eso queda tan mal, dado el contexto, dado el fondo que usábamos, entonces creo que queda también, creo que queda bien. ¿Ya? ¿Sí? Aquí uno podría destacar también, voy a hacer esto mismo que hice, pero hacia el otro lado. ¿Sí? Voy a destacar acá, voy a usar aquí otro color, y a lo mejor me interesa, voy a jugar aquí con eso, me interesa mostrar este número en particular, porque este número es muy importante, por alguna razón, y a lo mejor este número incluso le cambia el color. ¿Sí? Y aquí, claro, voy a cambiar un poco la tipografía, porque no nos da tan tan gruesa, y lo hacíamos igual. Se puede, vamos a buscar se puede, vamos a buscar se puede, blanca. ¿Ya? Esto ya es como, si yo quisiera destacar mucho algo, incluso creo que no me quedó tan bien este verde aquí. Vamos a ver el mismo, lo que usamos acá arriba. ¿Ya? Eso es el caso que quisiera destacar o mostrar un número. ¿Sí? Eso con respecto a las tablas, ¿Sí? Ustedes van a tener que trabajar tablas en un minuto. ¿Ya? Y me interesaba mostrar esto ahora. ¿Ya? Los gráficos, que los gráficos siempre, siempre se, es un tema bien recurrente. Yo, para no volver a editar los textos, voy a copiar este formato. ¿Ya? Voy a copiarlo aquí, voy a borrar la tabla, y voy a poner este gráfico acá, para que trabajemos con esto. ¿Ya? Los gráficos son unas cosas que siempre usamos, y PowerPoint y Excel no son tan fáciles de usar, o sea, no es que no sean fáciles de usar, pero a veces son un poco como fregados en términos de su formato, así que vamos a ver algunas técnicas que son bien prácticas. De partida, por ejemplo, yo voy a tratar de dejar este gráfico en este cuadro, en esta caja, así, enmarcado ahí. Perdón, ahí. Espérame, es que esto me quedó... Voy a tratar de enmarcar esto aquí, en esta parte. Estoy marcando solamente para que usted, como apoyo visual, no voy a dejar eso rojo ahí, o sea, este cuadro. ¿Ya? Ahí está. Voy a dejarlo ahí. Entonces, claro, lo normal es que uno tiende a hacer esto. Bajo acá, claro, subo aquí, ahí, es ahí. Subo ahí y conecto hacia acá. ¿Ya? Eso no está mal. Lo único malo es que esto se empieza a perder proporciones, porque uno dice, chuta, ¿por qué tan grande el título? Esto me queda chico. Y aquí, fíjense que hay algunas técnicas para arreglar esto. ¿Ya? Yo me voy a hacer doble clic aquí sobre el título, ¿Ya? Y voy manejando aquí el alto del tamaño de la tipografía. Yo voy a volver a usar SemiVolk ¿Ya? Ahí está, ¿se fijan? Entonces, me permite destacar sin perder mucho tamaño de espacio. Y ahora tratemos de trabajar un poco con esto. Acá tenemos muchas opciones para trabajar, pero siempre lo gráfico, la idea es querer mostrar algo. Aquí, ¿qué quiero mostrar? ¿Que el primer trimestre fue muy bueno? ¿O que el otro trimestre fue muy malo? Algo tenemos que demostrar. Entonces, vamos a partir diciendo que el primer trimestre fue muy bueno. Entonces, acá, la recomendación más simple cuando lo que yo quiero hacer es cambiar esto de color. Y esto es bien sencillo porque simplemente yo voy aquí, hago un clic y hago otro clic. ¿Se fijan? Pues se me pone un clic, otro clic y voy a cambiar el color de esto y lo voy a poner en este azul un poco más... Voy a elegir otro color de acá, en verdad, voy a ser un azul bien brillante. ¿Ya? ¿Verdad? Me quedo muy brillante. Voy a elegir un azul de este estilo. ¿Ya? Y la idea es que los otros colores no compitan con el azul. ¿Ya? Entonces, yo voy a usar un amarillo, pero ¿Se fijan? Ahí, pero como usando un poco un degradado. Bueno, un degradado aquí. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, aquí claramente lo que destaco es el primer trimestre. Ahora, obviamente aquí hay un problema con este gráfico, que es que si yo veo este gráfico a la primera, para poder saber qué es esto azul, tengo que necesariamente ir acá abajo. Entonces, el usuario va, de alguna forma, va a ver esto, va a leer aquí, y va a tener que volver a analizar. Entonces, eso no es tan bueno. La idea es que el usuario la primera puede entender este gráfico. Entonces, vamos a seleccionar este gráfico, ahí, y le vamos a agregar elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a diseño, y le vamos a ir agregando algunos elementos. Le vamos a agregar etiquetas, el gráfico, lo vamos a poner en la parte externa, y fíjense, aquí yo voy a seleccionar esto, y voy a apretar el botón derecho, y me voy a ir a formato, etiqueta de datos. Y aquí me salen harta opción que yo puedo como trabajar. Por ejemplo, me dice valor, no me interesa el valor, en verdad me interesa el porcentaje, porque es un gráfico de torta. Eso es lo que quiero mostrar en un gráfico de torta, si no, no lo uso. No me interesa saber que esto es 8-2, me interesa saber que esto corresponde a un 58%. Y podría poner aquí también el nombre de la categoría, que es el primer trimestre. ¿Me fijan? Entonces ya con esto ayudo un poquito más al lector a entender este gráfico. Voy a de nuevo usar, si puede ser mi vol, para mantener consistencia. Esto ya no me sirve al final, si ustedes piensan, porque ya estoy diciendo acá que esto azul corresponde al primer trimestre, esto lo voy a eliminar. ¿Ya? Y ahí me ayuda harto, porque gano espacio, gano espacio y doy más importancia a lo que me interesa. ¿Ya? Y aquí yo puedo hacer algunas cosas más particulares. Por ejemplo, voy a poner aquí una guía. ¿Ya? Fíjense que está, aquí tengo el centro gráfico. ¿Ya? Voy a poner, voy a ocupar este aquí también. Entonces yo, este que me queda por defecto ahí, yo lo puedo mover también. ¿Me fijan? Lo puedo mover, incluso yo le puedo cambiar el color. Y que el color coincida con el color de, con el color de la porción. ¿Ya? Ah, me dice, Tania Pinto me dice, no alcancé a entender lo que arreglaste en el gráfico. Me imagino que no, Tania, ¿no te quedó claro como lo que hice? ¿O no entendiste el proceso? Bueno, voy a explicar las dos cosas. Lo que estoy haciendo, Tania, es simplemente darle más como, simplemente, que quede mejor visualmente. Entonces partimos de esto y esto tiene varios problemas, quizás eso no lo dije tan claro, tiene varios problemas, porque este no es un buen gráfico. ¿Ya? O sea, cualquier persona que haga gráfico le va a decir, bueno, este no es un buen gráfico y la razón principal es que los gráficos de tortas circulares, lo importante es que demuestren rápidamente que una de las porciones se lleva mucho o tiene muy poco o comparte cierta proporción con el resto. ¿Ya? Entonces, aquí lo malo de esto es que, claro, yo lo único que puedo desprender es que el primer trimestre fue muy grande, fíjense que el tercero con el cuarto, porque lo veo aquí, no porque lo sepa, no sé cuál es mayor y este, bueno, es el segundo lugar. No sé mucho más. Entonces, yo voy a tratar de dar vuelta a eso, ¿sí? Y de que me quede un poquito mejor elaborado, ¿ya? Eso estoy haciendo, que me quede un poco mejor y sobre todo, este es un detalle, pero estos colores sabemos que son de Office, porque todos, bueno, todos los que hacemos PowerPoint, como que sabemos que Office trae colores por defecto, o sea, es medio feíto cuando el gráfico se nota que son los colores de Office y le puse un poquito más. Entonces, vamos a tratar de mejorar, de cambiar eso, porque nos parezca un gráfico que no parezca un gráfico de PowerPoint, ¿ya? Entonces, vamos a ir haciendo de a poco. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Hice algunos ajustes de tamaño y estoy cambiando los colores de cada una de las paletas, es decir, este lo quiero cambiar, lo quiero que quede azul y ese naranjo, y eso es lo que voy a ir haciendo hasta el momento, ¿ya? Le agregamos etiquetas y cambié el formato de este título. Y aquí, fíjense, fíjense qué es lo que va a pasar acá. Este título compite un poco con eso, y ahí tenemos un problema. O sea, acá, fíjense, acá hay un problema, porque esta etiqueta compite con el título y eso nunca puede pasar. Entonces, o arreglo la etiqueta o cambio el título, ¿ya? Yo voy a cambiar el título, pero no lo voy a hacer en este momento, ¿ya? Espérenme. Entonces, aquí tenemos nuestro, ya tenemos nuestro, nuestro gráfico ya un poquito más claro, fíjense, o sea, el primer trimestre sabemos que fue muy grande, quizás eso es lo que yo quería destacar. El segundo trimestre quizás no es tan relevante, incluso yo podría hacer esto. A ver, pero me dice que... Ah, disculpe, me dice. ¿Cuál es la plantilla en blanco que tienes con cajas de distintos tamaños? ¿Cuál es la plantilla en blanco que tienes con cajas de distintos tamaños? Me perdí la pregunta, Claudio. No sé si me la puedes... No, te quiero preguntar. ¿Cuál es la plantilla en blanco que tienes con cajas de distintos tamaños? Esta que está acá arriba, la 15 y 14, ¿o no? Me perdí, Claudio, la pregunta. ¿Si la puedes hacer de nuevo? O si quieres activar el micrófono, la regla. Hola Giovanni, sí, muchas gracias, disculpa. Esta misma plantilla que estás usando tiene varias reglas o tamaños y cajas, tanto horizontales como verticales y quería saber cómo ajustas para que sean distintas y no iguales. Para que sean distintas esas reglas. ¿Esta que tengo acá? Exacto. ¿La que estoy moviendo? Sí, eso mismo. Dale, es la que estoy moviendo, ¿no? Sí, eso mismo, por favor. Dale, dale con la pregunta, ¿cuál es tu pregunta específica? Es como... O sea, no sé si una plantilla en blanco es la que tú haces y agregas estas reglas. Ah, ya, súper buena pregunta, ya, súper buena pregunta. ¿O es algo que tú ya hiciste antes o la bajaste como una plantilla? Buena pregunta, no, quizás eso no lo dije, pero yo parto siempre con plantillas en blanco. Yo no uso ni una plantilla prediseñada y mi recomendación es que no lo hagan, porque en el fondo si ustedes están aquí hoy día es porque probablemente quieren darle un pequeño diferencial, digo pequeño, porque estamos partiendo a sus presentaciones. Entonces, yo creo que la primera regla, y una regla mía al final, es que no podemos usar lo que está de Powerful, porque en el fondo se nota mucho cuando las cosas son de Office, entonces, yo siempre parto con plantillas en blanco y ahí empiezo a construir, ¿ya? Y también ¿por qué lo hago? Porque yo creo que es mejor porque así ustedes van preparando sus propios formatos, le van dando una identidad a su trabajo y de cierta forma empiezan a entrenar un poco más. Entonces, mi recomendación siempre es plantillas en blanco, ¿ya? Ahora, distinto es cuando empezamos a aplicar este tipo de diseño que después al final yo voy a hablar de eso, pero siempre es plantilla en blanco, voy a hacerlo de nuevo, yo parto así, plantilla en blanco, o sea, voy a hacerlo de nuevo. Yo nunca ocupo nada de esto de acá, no, no lo ocupo, ¿ya? Y mi recomendación es que no lo hagan, no porque sean feas, nada, pero hay que entrenarse también, hay que entrenarse y tratar de lograr su propia plantilla y también mi experiencia me dice que no son tan buenas, esa es mi experiencia, ¿ya? Entonces, yo parto con la plantilla en blanco y se acuerdan que yo les decía la semana pasada, ya yo borraba esto, el lunes, perdón, y yo siempre partía igual, yo ponía un cuadrado, por ejemplo, perdón, ahí, en esta punta, yo decía, bueno, ¿cómo quiero que sea, cómo quiero que sea mi presentación? ¿va a tener mucho contenido? ¿va a estar llena de contenido? ¿o va a tener poquito? Y va a ser más parecido a algo donde yo voy a explicar y todo, entonces, dependiendo de eso, yo empiezo a agrandar o no, si yo sé que mi presentación va a estar llena de contenido y poco menos que el contenido se me va a rebalzar, entonces yo hago esto más chico, ¿ya? Lo hago de esta forma, o lo hago así, entonces, voy a dejarlo ahí, que fue menos como la que hice para esto, entonces ahí yo empiezo a construir mis guías, ¿se fijan? y empiezo a construir la guía ahí, ¿ya? Después esto lo copio para acá, con control shift y para abajo, ¿ya? Y aquí, de nuevo agarro esta guía, la copio hacia abajo, ¿ya? Y después la copio hacia acá, ¿ya? Y ahí voy a borrar esta de acá, y ahí tengo, tengo la estructura básica de la plantilla, luego vuelvo a agregar una guía, una guía, vertical, me quedas justo en el centro, le voy a cambiar el color, porque en el centro siempre tiene que llegar otro color, y ahí ya tengo la estructura principal de trabajo, entonces, cada vez que yo copie esto, esto me va a acompañar, ¿se fijan? Y aquí yo después digo, bueno, voy a generar un layout, entonces el layout puede ser como ustedes quieran, pueden ser, hay gente que tiene layout de esta forma, que tienen muchas, muchas, son gente ya que es, que es más experta de mente, pues tienen, perdón, tienen muchas columnas, 12 columnas, por ejemplo, ¿ya? Pero no es nuestro caso, en nuestro caso, a lo más vamos a tener tres columnas, y yo lo que hacía aquí era crear una figura, así, veía cuánto medía, acá, 29, casi 30, entonces yo esticaba esto más o menos a 10, es como una regla, de ahí, casi 10, ahí más o menos, y generaba aquí, tres guías más, ¿lo fijan? Para, para hacer los tres tercios, ahí está, entonces, me quedan estas, estas tres guías, ¿lo fijan? Acá, esta la voy a poner de color gris, porque, porque no quiero que se confundan con las del centro, ¿ya? Entonces aquí yo tengo mi guía hecha, y también puedo hacer una en el centro, perdón, en el, acá, al medio y en el horizontal, y aquí yo siempre recomiendo hacer esto con el centro del cuadrado de contenido, recuerden que aquí está el contenido, en lo azul es el contenido, y lo que está, voy a hacerlo aquí, perdón, y lo que está, y lo, disculpen, ahí, aquí, voy a explicarlo, lo que está en naranjo, es mi zona de seguridad, donde yo no quiero tocar ahí, no quiero, porque en el fondo es algo que yo definí, donde no iba a haber contenido, y donde está azul, es donde va a ir mi contenido, ¿ya? Y ahí yo genero mi plantilla, esa es mi plantilla, y así empiezo a trabajar, ustedes podrían decir, oh, y yo, y yo, pero chuta, me gustaría ver algo más elaborado, ahí, yo les recomiendo que ustedes empiecen a explorar esto, no sé, para las personas que les gustan las matemáticas, pueden generar exactamente los tres tercios, pueden aplicar la regla, miren, de hecho, voy a, voy a salir un minuto, un minuto de lo que estamos viendo, y voy a ver, por ejemplo, aquí, miren, la diáloga, ¿ya? Fíjense, y puedo encontrar un montón de cosas, fíjense, miren, pero obviamente son de sitio web, pero por ejemplo, podemos ver aquí, ¿se fijan? Tallero, miren, eso son súper complejas, son para cosas editoriales, son súper complejas, muy exhaustivas, porque esto viene del editorial, ¿ya? Nosotros, mi recomendación, ustedes pueden buscar ahí, todo lo que quieran, ¿ya? Mi recomendación es que hagan una de dos, tres columnas, o dos columnas, con eso está súper bien para partir, ¿ya? Voy a volver a lo que está haciendo. Aquí está, ya. Espero que le haya llegado a Tania esta parte, si no, Tania me pregunta, ¿ya? Entonces, aquí, voy a eliminar esto, ¿ya? Porque yo creo que no me ayuda mucho ese título chiquitito. También me puede decir, uy, Giovanni, pero llegaste sin título. Bueno, acá tenemos que, entonces, empezar a regalar nuestra presentación, y vamos a recorrer a este texto, y aquí voy a inventar un título, entonces va a ser, voy a poner esto, ventas del primer, no, voy a cambiar el título, mal título, voy a poner aquí, un título que lleve como a la acción. El primer trimestre fue el mejor del año. Entonces, este título, claramente, dejan claro de qué estoy hablando. No hay espacio como a, voy a suponer que queremos analizar eso, también, ¿ya? ¿Sí? Ah, perdón. Ya. Y se fija, entonces, aquí también yo puedo, yo puedo, yo puedo haber sido más dramático todavía, y decir, no, mira, ¿sabes qué? Voy a agregarle más dramatismo a esto. Voy a poner en gris todos los otros, los otros trimestres, cosa de que se note mucho más la, la diferencia de los trimestres. O sea, claro, ¿se fijan? Es como mucho más dramático el efecto, yo podría aquí seleccionar uno por uno esto, achicándolo un poquito quizá, ¿se fijan? Cosa de que no, no tengan preponderancia, y no compitan, entonces ahora, de esta forma, y esto a lo mejor logrando, ¿no? Entonces, de esta forma, claramente se cumple lo que yo digo en el título. Y ahí puedo alinearlo esto, y lo puedo dejar ahí un poquito más, más bonito. Aquí lo bueno es que los gráficos crean cosas, pero no les puedo borrar todo, por ejemplo, esa línea que creo ahí, yo la puedo eliminar porque no me sirve mucho. ¿Se fijan? Entonces, claramente, este gráfico tiene un poquito más como dramatismo, porque en el fondo es como, claro, el primer trimestre, el primer trimestre. Incluso, yo lo solo podría, esto lo voy a agrandar porque no me quedo tan bien. ¿Ya? Yo aquí, aquí tengo que empezar a jugar un poquito, fíjense que acá yo puedo mover esto, lo puedo mover un poco hacia abajo, ¿se dan cuenta? Y aquí yo puedo incluso ir marcando alguna zona, a lo mejor yo genero dos líneas aquí, aquí, ahí, que me ayudan a encuadrar un poco este gráfico, y ayudo un poco al lector a leerlo, ¿se dan cuenta? Ahí, ¿ya? Incluso yo podría generar más dramatismo aún, porque yo podría hacer este gráfico de esta forma. Yo podría, eh, hacer blanca esta, esta, toda esta zona, eh, eliminar esto. No sé por qué me quedó esto. No sé por qué me quedó esto. Y un contorno. Demos un segundo, esperemos, demos un segundo. No sé por qué me quedó esto. No sé por qué me quedó esto. todo el resto como trozos de la torta y genera un dramatismo mucho mayor porque al fondo saben que el primer trimestre fue el mejor y quizás no importa tanto lo que diga el resto de los otros trimestres pero obviamente depende mucho de lo que ustedes están mostrando depende mucho de lo que quieren destacar y sobre todo de la información que quieren transmitir entonces podríamos hacer algo así o bien algo más clásico así el amarillo no lo dejé pero claramente a alguien le puede gustar o no el diseño pero claramente esto se ve más elaborado que esto porque eso es lo que viene con el Noffic por defecto todos sabemos que eso está en Noffic entonces mostrar algo así claramente llama un poquito más la atención incluso a veces son como medidas técnicas pero la gente empieza a preguntarse ¿dónde hizo la presentación? le habrá hecho PowerPoint y eso obviamente si ustedes quieren destacar genera como tan como pequeños como efectos ¿ya? aquí voy a trabajar un poquito más rápido esta parte pero también ustedes pueden hacer más o menos lo mismo que yo hice en el otro en el gráfico de torta y vamos a recorrer a lo mismo vamos a copiar acá las líneas ¿ya? ahí está ¿se fijan? y vamos a mostrar aquí las categorías no sé aquí el gráfico tiene menos como explicación entonces ponen aquí desempeño este gráfico quizás no está tan malo pero tiene elementos que no hacen que no se vea tan bonito ¿ya? aquí viene una pregunta o algo que es casi siempre recurrente ¿debo poner aquí en los ejes los valores de los gráficos? fíjense que aquí el ejercicio es más o menos este pues yo yo como lector tengo que hacer lo siguiente tengo que meterme a la categoría 1 ver aquí o mejor acá meterme a la categoría 2 la serie 2 me doy cuenta que está por acá entonces el valor yo imagino que será entre 4 y 5 de aquí entonces la pregunta es ¿está bien hacerlo así? o yo debería poner el número a cada barra eso va a depender de lo que ustedes quieran transmitir si ustedes quieren que el lector vea el valor de cada barra porque le interesa eso que vean cómo se comportó deberían agregarlo si ustedes lo único que quieren mostrar es cómo se comportó esto y en realidad no importa tanto si la categoría si la categoría 4 la barra naranja era 3 o 2 o 3 1 o 3 8 sino que importa que está en torno al 3 está perfecto dejarlo así ¿ya? lo que estaría mal es agregar las dos cosas es decir hacer algo así donde yo selecciono el gráfico agrego elementos agrego elementos y agrego por ejemplo acá agrego el número ahí hacer esto yo creo que está mal porque en el fondo estoy dando estoy duplicando información o dejo los números las series o dejo los elementos en este caso yo no voy a agregar la serie voy a dejar la serie porque voy a dejar solamente esto ¿ok? aquí poquito menos que arreglar eso sí yo creo que los colores de nuevo son los colores de PowerPoint que son muy notorios entonces los vamos a cambiar y quizás vamos a usar algunos tonos más más verdes por ejemplo siempre la idea es que los colores no se parezcan ¿y cómo puedo saber eso? ojalá siempre mirando los colores en horizontal si yo por ejemplo aquí voy a usar un verde acá voy a usar el que está cerca aquí azul ¿me fijan? y probablemente el rojo voy a usar el que está más cerca de acá por aquí ¿ya? por aquí o por aquí ¿ya? me quedo un poco pastel pero pero simplemente para mostrarle ¿ya? aquí puedo agrandar un poquito para ganar espacio estos números de acá no me gustan mucho los puedo achicar un poco ¿se fijan? y también voy arreglando esto le vamos poniendo acá tipografía ojalá la misma que hemos usado en toda nuestra presentación no queremos negrita porque no lo necesitamos y esto quizás lo queremos destacar un poco más bueno como aquí no teníamos nombre nos queda un poco raro este gráfico pero 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 igual creo que queda bien aquí hay una pregunta miren fíjense que esto llega hasta el 6 ¿se dan cuenta? llega hasta el 6 la pregunta es ¿esto lo terminamos en el 5 o lo terminamos acá en el 6? porque eso lo podemos hacer porque podría ponerme aquí selecciono acá el eje me voy a aquí voy a hacerlo todo selecciono el eje botón derecho dar formato al eje y selecciono donde están las barritas y acá me dice los límites ¿cierto? se me dice el mínimo 0 y el máximo 6 yo podría dejar que esto termine en 5 fíjense pongo 5 acá el gráfico llega hasta 5 ¿ya? entonces aquí ¿qué me pasa? que ocupo mejor el espacio y en el fondo no tengo ese extra donde no habían datos para poder mostrar que hemos ordenado todo pero depende de ustedes de nuevo si ustedes lo que quieren demostrar es que estamos lejos del 6 o nos faltó claro a lo mejor es bueno poner el 6 pero si ustedes lo único que les interesa es mostrar la diferencia entre estas curvas creo que queda perfecto de esta forma no es necesario ponerle el número adicional ahora estas barras verticales ¿nos sirven? nos sirven porque en el fondo ayuda al lector a ubicar cada una de las barras este gráfico no es tan tan bueno porque cuesta seguirlo principalmente porque los datos son datos aleatorios probablemente datos de otra cosa te ayuden mejor a seguirlo estos datos no son tan buenos pero ahí nos queda esto nos queda un poquito mejor y claramente esto también está mejor que lo que teníamos acá alguien puede decir oye yo encuentro que esto está más feído tal vez pero los colores se notan más puede ser yo quizás escogí colores muy escogí colores muy como pasteles para esto entonces voy a cambiarlo voy a elegir a lo mejor un tono azul aquí a lo mejor voy a elegir un gris más oscuro y voy a elegir un verde un poquito más intenso ¿ya? y claramente esto se ve ya se ve un poco mejor ustedes también podrían destacar a lo mejor un dato a lo mejor este dato les interesa en particular entonces lo seleccionan ¿lo fijan? lo seleccionan dos veces ahí y pueden cambiar el color acá entonces a lo mejor esto va a tener un color perdón ahí sí la idea es que les quede marcado y le ponen un color rojo por ejemplo a lo mejor ustedes quieren demostrar algo ahí si les interesa mostrar esto quisieran destacarlo a lo mejor y ahí pueden acompañar esto de un texto o de una de otra cosa ¿ya? ya oye eso era principalmente lo que yo quería como mostrarles y me interesaría si es que ustedes quieren obviamente hacer un ejercicio adicional pero me gustaría que lo hicieran ustedes ¿ya? que ustedes fueran trabajando este archivo fíjense que acá en la donde yo les dije los archivos en esta URL hay uno que se llama csd archivo del trabajo pptx si ustedes lo abren van a ver algo como esto esto ¿se acuerdan cuando cuando hicimos como la clase entre comillas mostramos una imagen de Senkosud una slide que no nos gustó mucho la pregunta es ¿cómo podríamos mejorar esta slide? ¿ya? y ahí yo se los dejo a ustedes para que ustedes lo pudieran hacer entonces me encantaría lo mejor que en 20 minutos 15 minutos los que quieran puedan mejorar esta slide ¿qué le harían? ¿qué le harían esta slide? yo lo voy a ir haciendo yo voy a ir haciendo mi propio arreglo la idea es que ustedes lo hagan y que al final podamos compartir me la puedan enviar o la proyectamos o la pegamos en alguna parte y podamos proyectar y podamos como 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 revisarla si alguien quiere a lo mejor trabajarla y después le gustaría que le diera un poquito de feedback bueno y no quiere hacerle un pulso bueno me manda un mail y me dice oye yo dice esto ¿qué opináis? y yo le doy mi comentario yo voy a trabajar un poco esta slide me gustaría que ustedes lo fueran haciendo yo voy a trabajar en ella 20 minutos y voy a ir comentando los avances y dejo que ustedes también lo puedan hacer ¿ya? no sé si hay alguna consulta o pregunta me van dejando en el inmediatamente en el chat dice ¿qué recomienda? ah, buena pregunta Cristóbal Manrique me dice ¿qué recomienda colocar en la última diapositiva de la presentación? muy buena pregunta muy buena pregunta Cristóbal no es fácil de responder esa pregunta porque porque depende mucho del contexto depende mucho de la presentación que tú estés haciendo pensemos por ejemplo en los cuando yo da los tipos de presentación los cuatro tipos el que no la presentación cuando son apoyo cuando son slide si son slide da lo mismo porque en el fondo tú puedes cerrar la presentación a lo mejor con con su pensemos en slide docs cuando son estas como que tienen mucho texto que es para que alguien la estudie basta que termine ahí con basta que termine con tu email por ejemplo o si tienen consulta ahora si son keynote generalmente no se recomienda la recomendación es no poner como gracias ya eso yo he visto como 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 consejo pero pero pienso que depende mucho del tipo de presentación que tú estés haciendo como en términos de contenido tú estás explicando algo creo que es bueno terminar como con típico como 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 los gringos a veces como el el Q&A en el fondo pregunta pregunta y respuesta oye hay algún tipo de pregunta también yo he visto la recomendación de poner la primera slide entonces tú terminas todo y cierras con la primera con la con la primera slide y en el fondo es la de cien yo personalmente lo que hago es pongo siempre mi última slide es es como el cierre de lo que estoy presentando es como el resumen oye vimos esto entonces esto es el resumen pero quizás la respuesta no fue tan buena porque hay muchas variables pero depende mucho Cristóbal de lo que estés si estás presentando en un congreso y tú eres el autor principal probablemente no puedes terminar con tu mail sino que tienes que terminar a lo mejor como con algo relacionado a la presentación probablemente algo que contaste una anécdota una foto una presentación de muy alto nivel como con alta gente no sé te tocó ir a un evento grande con cien personas probablemente vas a terminar con algo si es una reunión más chica yo creo que es bueno terminar con oye preguntas cómo seguimos próximos pasos hay alguna duda si es un documento que tú vas a entregar un slide creo que es bueno terminar con tus datos y preguntas que te hagan llegar así lo hacen los consultores a veces terminan con quien hizo la presentación y sus datos de contacto es difícil la pregunta Cristóbal porque creo que hay que mirar harto a lo mejor qué hacemos espero haber respondido quizás espero haber como al menos encaminado porque era una pregunta una buena súper buena pregunta voy a ir haciendo esta entonces ustedes la idea es que me puedan seguir si tienen más preguntas me van me van comentando me van diciendo yo voy a trabajar qué voy a hacer aquí lo primero es lo que siempre dijimos que tenemos que hacer pues vamos a definir un layout entonces yo voy a definir un layout voy a definir un layout bien como de consultor así como un poquito más chico los márgenes los consultores realmente tienen son son como bien apretados con el espacio los consultores y las grandes empresas de consultoría meten texto hidrográfico en todas partes son chiquititas sus márgenes hay muy pocas zonas de seguridad a mí cuando me toca verla a veces me da como tengo ganas de decirle algo pero voy a ver entonces vamos a generar nuestro layout básico esto me queda un poco chueco lo arreglamos aquí eso perfecto acá ok ya fíjense ya nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas con este layout básico que definimos ya nos dimos cuenta que esta presentación nos queda con algunas cosas fuera no está como muy claro vamos a definir el medio que es súper importante acuérdense ya cambiamos el color del medio para que siempre nos acordemos que es el centro y ¿qué pasa? si igual esta presentación de cierta forma ya tiene una estructura como de cincuenta con dos columnas principales ¿se fijan? o sea voy a hacerlo así tiene dos columnas principales aquí estoy si yo hago algo que ustedes no saben me tienen que decir yo voy a sumir que todos sabemos que estoy definiendo un rectángulo con transparencia simplemente para mostrar las dos columnas que hay ¿se fijan? ahí está entonces es una sala que tiene dos columnas principales yo podría cambiar esto entonces yo me lo voy a voy a hacer lo más complejo y yo me lo voy a jugar por cambiarlo ¿ya? yo me lo voy a eso depende de usted y el orden que nos va a quedar entonces yo voy a hacer voy a voy a hacer tres columnas que es la que me gusta trabajar a mí tres columnas treinta perfecto nos queda un cuadrado de diez más o menos perdón un rectángulo de un cuadrado un rectángulo de diez más o menos ahí aquí estoy fijándose aquí ya tengo mis tres columnas para trabajar no me quedó perfecto pero ¿ya? perfecto acá tengo mis tres columnas y voy a agregar un slide en blanco para para no para no ensuciar con la información de arriba que me queda más claro para trabajar ¿ya? yo siempre elimino esto y aquí esto es quizás mala costumbre yo al final voy a explicar esto un poquito más pero yo siempre elimino y parto de cero entonces voy a definir acá el título que ya el título lo tengo aquí perfecto lo dejo acá y vamos a trabajar el título de esta forma aquí vamos a agrandarlo inmediatamente lo voy a dejar aquí y aquí vamos a dejar nuestra zona vamos a dibujar así la layout vamos a dejar esto para poner el título y el contenido va a ir en esta zona aquí el contenido va a ir en esta zona ¿ya? y de hecho va a ir en tres columnas va a ir así el contenido va a ir así ahí así va a quedar mi contenido más o menos aquí me falta un poquito pero es para explicarlo ¿ya? aquí está ¿sí? voy a borrar esto entonces ya dado que tengo tres columnas tengo que tener tres bloques de contenido no puedo tener cuatro si tengo tres columnas entonces aquí me pasa algo porque tengo harto contenido y voy a tener que editar voy a tener que entrar como hacer como periodista jefe de edición y tengo que dejar cosas fuera entonces yo voy a hacer lo siguiente como yo sé que aquí está contando los proyectos que tienen y el landbank me imagino que tiene que ver con la cantidad de metros por país se fijan que aquí tiene pero tiene más información yo voy a usar voy a usar esta herramienta para fíjense que aquí tiene algo de contenido se dan cuenta ahí después tiene acá acá esto donde explica los proyectos que están haciendo tiene otro bloque de contenido después muestra aquí los los kilómetros perdón los metros que tiene por cada país luego acá explica cómo el CAPEX digamos su capital está lo mismo lo que es porque al final lo importante es que hay otro dato más y lo que tiene como un término de sala de ventas se fijan entonces aquí hay uno dos tres cuatro cinco ejes de contenido y eso yo creo que es mucho para una slide a menos que uno trabaje un muy buen layout en este caso me la ayuda más sencillo por ende no puedo darme el lujo de tener cinco puntos de atención a menos que yo agrupe a lo mejor esto yo lo junto estos dos entonces aquí ya tengo uno esto puede ser otro pero aquí claramente uno de estos dos va a salir yo voy a hacer esto voy a dejar este contenido como como un como un elemento importante esto voy a hacer otro este y otro este de acá por mientras voy a dejar fuera estos elementos que están aquí y luego los vamos a revisar ¿ya? pero esto no me hace otra duda me pregunta una cosa me dice ¿qué recomiendo? ah perdón otra duda en una presentación formal de una empresa recomiendo colocar animaciones y al colocar imágenes recomiendo colocarlas 2D o formato 3D una pregunta Cristóbal que me va a ir a responder ¿qué es para ti una imagen en formato 3D o 2D? para poder entender bien y responder bien si me puede responder por acá como quiera ¿qué es para ti una imagen 2D o 3D? voy a esperar voy a implementar hasta que no Cristóbal no me respondió lo que es un 3D o 2D vamos a esperar yo un momento voy a avanzar aquí yo no respondo lo que crea bueno voy a suponer que Cristóbal se refiere al formato 3D voy a suponer algo Cristóbal ahí me responde sobre las animaciones en una empresa formal yo creo que es una pregunta Cristóbal yo creo Cristóbal de nuevo tú tienes que ver cómo vas a hacer el delivery de tu presentación si tú sabes que tú vas a presentar tú sabes que por ejemplo van a haber pocas preguntas a lo mejor porque a lo mejor una presentación donde te van a escuchar y luego al final van a hacer las preguntas creo que es bueno que tú tengas tu animación puedes tener animaciones obviamente animaciones ahí en animaciones yo creo que hay que ser bien cauteloso o sea si no manejo tanto animaciones lo más básico y las animaciones la idea es que me ayuden no Jesús me quiero hablar o claro que 3D o sea pero quizás yo lo expliqué mal 2D es plano obviamente 3D isométrica pero me refiero a qué es lo que se imagina Cristóbal por 3D pero no importa yo voy a suponer escuchar ¿Hasta de Cristóbal? Sí mira es que me refiero a 2D por ejemplo a la imagen que presentas en la diapositiva ¿Ya? y formato 3D es la opción que te da cuando uno coloca la imagen dentro de la diapositiva ¿El gráfico? ¿El gráfico? no, no, no de la imagen por ejemplo de ese centro comercial yo asumo que eso para mí es 2D y tú al hacer clic en la foto si ves a la derecha dice formato 3D es como por relieve a eso me refería disculpa es que no sé cómo no funcionaban los diapositivas no te preocupes ya ya pero súper bien me quedó muy clara la pregunta Cristóbal y la voy a explicar y voy a aprovechar de hacer otras aclaraciones también miren ¿cuál es mi recomendación? yo creo que en esto siempre hay que ser elegante creo que es más fácil para uno que a lo mejor no tiene muchos recursos gráficos o muchas herramientas entonces yo creo que hay que ser elegante y lo bueno lo bueno entre comillas que como que al final recién he escuchado un dicho que dice que menos es más que tiene que ver con todo el movimiento del Bauhaus del Bauhaus y diseño como más simplista y pareciera ser que lo minimal funciona bien también como la gráfica simple entonces yo creo que eso ayuda mucho cuando yo no soy no tengo destrezas gráficas entonces mi recomendación es que si ustedes no se manejan bien no ocupen efectos como artificios o sea yo prefiero que usen o sea mi recomendación es que usen imágenes planas 2D no se metan con los biseles ni con los 3D a menos que se manejen bien ¿ya? yo creo que les queda mejor y les funciona pero si ustedes me dicen oye Giovanni pero es que mira yo igual quiero como darle un poquito más de algo con mis presentaciones entonces yo les recomiendo que recurran a las sombras por ejemplo ¿ya? voy a poner un ejemplo voy a tomar esta imagen la voy a agrandar aquí para que se vea bien ¿ya? todo esto que está acá eso no se ve bonito los biseles en verdad no a mí me voy a decir oye Giovanni estáis locos yo lo encuentro hermoso yo creo que no se ve tan bien esa es mi opinión ¿ya? entonces yo creo que todos estos elementos creo que es mejor no usarlos ¿sí? ¿qué cosas sí creo que pueden usar? por ejemplo algunas sombras tenue que hoy día lo están usando harto como en términos de diseño por ejemplo algo así o sea yo voy aquí le agrego una sombra esa sombra no queda tan bien por defecto quizás le bajo un poco el tamaño a la sombra y le agrego un poquito más de desenfoque le doy a lo mejor unos unos 20 puntos de desenfoque eso queda un poquito mejor si es que yo quiero a lo mejor agregar algún tipo de como defecto para que no me quede tan plano ¿ya? eso queda mejor ahora también algunas técnicas por ejemplo usted puede usar sombra a lo mejor más tenue o más elegante es como algo así perdón estas cosas que aparecen ahí ideas de diseño yo nunca las uso así que no puedo opinar mucho no puedo hacer también todo por mi cuenta ¿ya? o ese efecto de sombra también no es feo yo creo que no complica no genera distracciones pero yo no recomendaría 3P si puedo hacerlo siempre no recomendaría 3P ¿ya? es mi recomendación ahora sobre animaciones yo creo que lo importante Cristóbal es que si tú ves que la animación te puede servir úsala ¿y a qué me refiero a eso? si tú quieres destacar un punto perfecto puse animación si tú quieres por ejemplo voy a suponer esto si yo quiero supongamos que tengo 3 contenidos acá si yo quiero voy a hacer una animación simple una animación para no perder tiempo solamente ¿ya? supongamos que yo quiero supongamos que estoy así y digo oye mi punto 1 es este y el punto 2 es este y el punto 3 es este me parece perfecto usar una animación así algo simple para que desaparezcan y aparezcan ¿ya? o un desvanecimiento porque además es muy buena esa animación porque si yo aquí digo oye ojo en el punto 1 estamos todos viendo el punto 1 si esto está así y yo estoy hablando del punto 1 y a lo mejor ya alguien ya está viendo el 3 ¿ya? entonces voy a poner aquí puede ser esto así entonces claro si yo estoy así hablando oye mira el punto 1 es lo más importante y es importante que lo entiendan bien pero ustedes están viendo el 2 y el 3 probablemente eso no ahí me viene bien una animación lo que yo no puedo hacer creo en una empresa es hacer algo como esto por ejemplo aquí poner esto entonces claro voy donde el gerente general y le digo mira el punto 1 es este y el 2 eso queda mal ¿ya? esa animación ahora uno le vio a Steve Jobs o sea bueno yo he visto otra prestación de Steve Jobs entonces yo he visto que Steve Jobs algunas veces usa algún elemento así pero son bien puntuales y son para cosas bien específicas por ejemplo hay una parte que él muestra como no me acuerdo muy bien pero es como oye el nuevo voy a inventar el nuevo procesador es 10 veces superior al antiguo entonces claro a lo mejor una animación así quedaba bien cuando se ponía sobre el antiguo pero ya hay que tener cierto manejo ahí del elemento gráfico entonces yo creo que aquí por eso les digo si ustedes se manejan bien han hecho a lo mejor alguna vez un tipo de animación denle pero si no sean elegantes no sé si es mal el ejemplo ¿se acuerdan de esa película Hitch? cuando Hitch enseñaba al otro a conquistar a la niña y le decía ya bailemos y empezaba el otro a hacer unos bailes súper locos y le decía oye no esta cuestión es yo me quedo aquí quietito porque tú no se oís bailar solamente un paso para acá o un paso para allá yo creo que aquí es lo mismo o sea si no si no saben la animación pero pero quieren destacar algo usen las usen las principales y para el fin ¿cuáles son? aparecer desvanecer desplazar hasta ahí lleguen ya para allá yo no me meto ahí ya no les puedo ayudar mucho yo no daría esto de acá sobre todo en las empresas que a veces hay más formalidad ¿ya? pero un detalle importante a veces cuando uno anima y uno le entrega la presentación después impresa o le entrega como en pdf claro a veces la animación queda toda súper puesta entonces ahí tienes que tener cuidado en eso yo siempre tengo cuando hago presentación animada tengo una versión para mostrar que es la que yo presento y una versión que voy a entregar que es la versión como sin animación donde está todo así no la entrego así así porque es como la que no sé Víctor si respondí bien tu pregunta si no me pregunta ¿qué software conviene usar para por ejemplo hacer una portada de un libro para diseñar la portada? ah ya claro que mira me imagino que no me imagino que tú estás preguntando que quieres mostrar acá un libro y hacer una portada pienso que es eso yo creo que todo ese tipo de cosas para mí hay dos formas de hacer eso según mi opinión uno es que tú sepas hacerlo y uses Photoshop o Illustrator y también hay algunas cosas en internet que se llaman como que no sé si está preguntando eso o no pero voy a suponer que eso son los mockups los mockups generators ¿ya? que está lleno como de cosas de este estilo así como por ejemplo para hacer para hacer como maquetas entonces hay entonces por ejemplo hay no sé el libro ¿ya? a ver el libro ¿no? puedo hacer no sé si se refería a eso entonces ahí me parece como el libro como en formato impreso como aquí por ejemplo bueno justo no hay ni un libro acá a ver aquí era a ver no, decoración es que parece que es original déjame ver si hay libro no, justo no hay libro acá pero déjame buscar otra vez aquí por ejemplo no sé si te refieres a eso o no ¿ya? pero tú puedes como poner tu foto y te genera el formato del libro ahora si no te referías a eso y tú quieres diseñar un libro como tal creo que lo mejor para hacerlo es Illustrator ahora yo en PowerPoint he hecho de todo creo que me pregunten he hecho póster PDF plot he ploteado he hecho esquema maqueta libro newsletter he hecho de todo o sea yo creo que PowerPoint a veces es como mirado muy en menos pero tiene de todo ustedes pueden cambiar el formato pueden cambiar el pueden cambiar acá el diseño el tamaño de la dipositiva y pueden generar una dipositiva mucho más grande o sea yo he hecho de todo prácticamente he ploteado o sea genero esquema y después le llevo un plot y después lo imprimo creo que no tiene limitaciones no sé Jesús perdón Claudio si era la pregunta si una pregunta es más específica me mandáis un mail que a lo mejor estáis pensando en algo más detallado ¿ya? ya entonces voy a tratar de hacer esto bien rápido para que no para que no no quiero dejarlo sin hacer entonces aquí voy a partir con esto yo voy a partir con esto voy a tratar de terminar bien rápido para que no perdamos para que no pasemos mucho pero yo iría trabajando esto de esta forma ¿se fijan? así y por ejemplo algo que yo acuerdo muy mal lo que hicieron acá es que pusieron el texto acá la foto aquí y aquí lo dieron vuelta eso es tu verdad porque el lector ya se confunde entonces yo creo que aquí hay que ser más más clarito aquí por ejemplo las fotos yo creo que no ayudan mucho en ese formato de recorte obviamente yo le preferiría trabajar todo cuadrada ¿se fijan? y queda mejor me quedo con el bisel de lo que hablamos con Cristóbal ustedes pueden dejar esto así y ya se ve un poquito más ordenado las fotos ojalá que siempre tengan el mismo tamaño que se muestren y incluso ustedes cuando las fotos estén muy raras cuando algunas sean muy distintas ustedes pueden aquí equilibrar los colores por ejemplo las dejan las dos en blanco y negro y eso ya quizás se ve más feo pero le ayuda a dar cierta como cierta como consistencia ¿ya? y entonces yo hubiese hecho aquí yo hubiese hecho algo así en esta en esta situación quizás no me quedó tan tan bien pero hubiese hecho algo así ¿ya? aquí hubiese dejado el CAPEX que esto esta apertura ¿sí? o de repente un arreglado gráfico y todo y esta tabla era más complicada ¿no? esta tablita era más complicada porque porque hubiera quedado muy chica pero eran pocos datos entonces no complicaba mucho con el live ¿se fijan? y a lo mejor hubiese podido usar este mismo formato de que no estaba tan feo ahí y hubiese hecho esto a lo mejor aquí lo harás otro color para para separar esto es el minado aquí creo que eso está absolutamente de más porque ya en el fondo lo estoy diciendo abajo aquí a lo mejor podría agregar que esto era de Perú y esto era de Colombia faltó la tilde pero no importa esto no ayuda en nada en verdad y me faltó este y esto a lo mejor dependiendo de donde iba quizá yo lo hubiera puesto por aquí porque imagino que esto tiene que ver con esto y a lo mejor acá yo hubiese puesto esto un poquito mejor así en vertical tal vez y aquí si hubiese destacado mucho más los números aquí se ha destacado más los números más que más que los textos entonces esto lo hubiese dejado de esta forma esto me quedó de 36 también tiene harto de ir probando como les va llegando pero yo hubiera hecho eso hubiera hecho algo así entonces bueno lo hice muy rápido no le puse tanto tanto amor digamos pues si se fijan estamos listos por si acaso Claudio así que yo hubiese hecho algo de esta forma me faltó aquí por ejemplo mejorar un poco los bordes que no me quedaran tan desordenados pero es para mostrarle cómo yo en vez de esto yo lo hubiese hecho de esta forma porque me permite leer mejor incluso me queda espacio para haber explicado algo más si querías poner un doble clic un detalle o alguna explicación lo hubiese podido hacer ¿ya? oye eso yo como les dije hoy día la idea era terminar un poquito a la 8 porque creo que todos tienen cosas que hacer y ya en fin de semana largo yo ¿cuál fue la idea? la idea fue mostrarles lo principal para que ustedes puedan construir sus propias sus propias presentaciones mucho fue como trabajar en la slide obviamente por tiempo podríamos trabajar mucho más cosas por supuesto nos queda fuera la animación nos queda fuera el relato nos queda fuera cómo estructurar la presentación para que funcione para que funcione bien quizás construir patrones mucho más potentes como que construimos porque fueron muy básicos no prácticamente definimos un par de elementos nos faltaron un montón de cosas obviamente por tiempo pero creo que creo que con esto ustedes pueden ir mejorando muchas sus slides o sea siguiendo estos consejos que yo creo que en mi experiencia son los principales errores que comete la gente no seguir lo que vimos y eso créanme que ya les va a dar un pequeño al menos un pequeño como salto para ustedes pequeño pero para la gente que lo ve va a ser bien grande la gente que los ve se van a dar cuenta de que sus presentaciones son más armónicas van a poder entenderlos mejor y créanme que si van practicando solo van a llegar a decirle uy me iba a hacer una presentación que la gente va a empezar a reconocer su mano ya vean hartas presentaciones yo les recomiendo mucho hacer lo que yo hago que quizás me voy a leer pero pero que presentación que encuentro la guardo me meto a las páginas de la empresa pongo en google no sé pongo la empresa coca cola pdf slides y siempre me aparecen presentaciones y así uno va aprendiendo métanse a a ICARE a las chandas TED y ahí uno vean vean el slide y de verdad que van a ir aprendiendo harto oye la macarena les va a mandar yo creo que si no hoy día o mañana o el martes un mail para que ustedes con una respuesta muy chiquitita les voy a dejar todo el material lo que yo hice lo vamos a subir a esa lo van a tener y si tienen alguna duda yo feliz de responderla no soy tan rápido pero para responder pero siempre trato de responderlo me lo dejo marcado si tienen alguna slide oye mira ¿qué te parece esto? ni un problema en lo que ponemos y si quieren me buscan en linkedin trato de compartir otras cosas de diseño cosas así para que estemos conectados si alguien tiene alguna pregunta yo feliz me encanta ver me encanta ver presentaciones entonces si alguien me muestra una que está haciendo ahí te puede comentarlo porque lo que sí lo voy a guardar eso sí se lo adelanto va a quedar en mi colección de presentaciones pero no tengo ningún problema en revisar ¿ya? claro el el claro el lama que le voy a enviar son cuatro preguntas y luego van a tener todo el contenido y quizás les suba un par de cositas más sobre todo de gráficos y yo creo que les voy a subir un par de cosas bien interesantes oye eso si tienen alguna pregunta de verdad me pueden yo voy a dejar el chat unos cinco minutos más ahí tienen mi correo me pueden buscar en LinkedIn me gustaron harto las preguntas porque eran bien bien específicas por ende me da la impresión de que estaban tomando atención y ojalá que les vaya súper bien con sus presentaciones a mí me me encanta presentaciones cuando hay un mundo así que si alguien tiene que compartir cosas conmigo yo feliz de poder atenderlo y poder conversar por mail sobre sobre diseño de presentación eso le agradezco mucho de verdad el tiempo y gracias por haber estado acá un viernes hasta ahora compartiendo mi hobby de alguna forma así que muchas gracias a vosotros y gracias Gracias por ver el video.